Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Vale y como dicen los alcohólicos anónimos, soy de la tercera edad. No se me va a quitar. O sea, es una cosa que ya adquirí con los años y así voy a seguir hasta el fin de mis días. Pero buscando ejemplos de grandes personalidades que en la tercera edad fueron capaces de cambiar al mundo, me encuentro con un presidente de Estados Unidos que no solamente cuando tenía gravísimos problemas que pudo resolver era de la tercera edad, sino que además tenía una discapacidad. Y me refiero a Franklin Delano Roosevelt. Les quiero decir que este hombre nace en 1882 y fallece en 1945. Tenía alrededor de 60 y tantos años cuando entra en la Segunda Guerra Mundial, justo después del ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Pero cuando llegamos a este momento de la vida de Roosevelt, él ya había pasado por graves dificultades, a pesar de su propia discapacidad, que por cierto, él trató hasta lo más que pudo de esconder y de tratar de mostrarse de que sí podía caminar. Él le dio poliomielitis y no existía en esa época la famosa vacuna del Dr. Salk. Bueno, y él en 1929, siendo su primer periodo como presidente de los Estados Unidos, porque tuvo cuatro reelecciones, pues se enfrenta a un momento de los Estados Unidos terrible, que fue la Gran Depresión. Ustedes recordarán, los que les gusta un poquito la historia, pues que en ese año hubo un desplome total de la economía en Estados Unidos, un colapso de la bolsa de valores de Wall Street, suicidios en masa de grandes empresarios que de pronto lo perdieron todo y un hambre generalizada en el pueblo. Con el New Deal, el nuevo acuerdo, él logra reactivar y volver a reanimar la economía estadounidense, pero realmente el momento en que se da la verdadera recuperación es cuando llega la Segunda Guerra Mundial y después de muchas reticencias, él ya tiene 62 años y después del ataque de Pearl Harbor, como les decía, finalmente entra, pues a combatir y a formar parte de este grupo de los aliados en donde curiosamente está Stalin, otro dictador abominable de que hablaremos también otro día y donde se encuentra, como les decía, con su contraparte de Gran Bretaña, Winston Churchill. Bueno, pues es una muestra más Franklin Delano Roosevelt que finalmente no solamente logra la recuperación económica de su país, sino ganar la Segunda Guerra Mundial a los fascismos y especialmente a Hitler. Bueno, pues es un ejemplo de cómo las personas mayores, las personas viejas, las personas de la tercera edad, podemos ser tan inteligentes o tan tontas como cualquier joven de 18 años. Yo soy Terebal.